Hola, quiero darle las gracias a usted que se toma su tiempo para compartir conmigo otro capítulo más de cómo atraer y criar mariposas en nuestros jardines. Todos conocemos la importancia de las mariposas en la polinización, pues aquí en el capítulo de hoy, que es el capítulo número 2 de esta especie de la Pluto Sniff, va a ver usted un proceso increíble como ella cambia de piel en su colita, como ese rabito, esa colita que usted está viendo allí hacia arriba, usted va a ver un proceso increíble, maravilloso, como ella va a hacer para liberar esa piel, de ese rabito, de esa colita que ella tiene. Esta es una mariposa nocturna, que avista en bosques secos y lluviosos. Esta larva se hospeda y alimenta de plantas de la familia Rubiacea. En un mismo hospedero se pueden encontrar una o varias larvas. Se posan sobre las ramas o hojas donde se alimenta. En ocasiones se encuentran en el tronco o suelo durante el día. Esto es para no ser observadas muy fácil por sus depredadores. La época de producción de la larva Pluto se da en todos los meses del año, dependiendo del sector donde usted habite. Esta especie es de tamaño mediano y de crecimiento rápido, por sus larvas pueden durar en proceso de alimentación desde su primer estadio a prepulpa, unos 30 días. Vamos a encontrar que el abdomen es grueso y varía en coloración. Estas polillas llegan a vivir largos periodos de tiempo y tienen vuelos muy rápidos y potentes que le permiten recorrer largas distancias. Se alimentan de néctar de flores pasándose en ellas o manteniendo un vuelo estático. Aquí les dejo el proceso de cambiar la piel de su cola para que usted se quede tan sorprendido como me he quedado yo. Y ya estamos viendo que de la parte de atrás de ella, de su nalguita, ella está botando como una tela blanca, como si fuera una seda blanca que ha amarrado su cola, su rabito. Podemos ver, ahí está ella amarrando su rabito y lo está liberando. Y si observamos, ella dejó la punta de la piel de su cola en el lugar donde está amarrada por esa seda sedosa que ella ha dejado salir de su cuerpo para que la ayude en ese proceso. ¡Qué inteligente es la madre naturaleza! Ahí podemos observar como el forro de su rabito, de su colita, se ha quedado atrapado, amarrado a esa gasa sedosa que ella ha dejado salir de su cuerpo. Es un proceso maravilloso, pero usted verá lo que va a suceder ahora a continuación. Bueno, ya aquí estamos observando el movimiento de liberación totalmente de la parte de atrás de su cuerpo de esa seda sedosa que parece como un tape que ella misma ha dejado salir de su cuerpo y ha hecho eso para su proceso. Yo estoy increíblemente fascinada con este proceso. Ahora usted verá lo que va a pasar a continuación. Ahora podemos ir dándonos cuenta que esa colita, ese rabito, ya está cogiendo su color normal, su color carmelista con la puntica negra, según ha ido pasando el tiempo. Esto es un tiempo que hemos acortado de tres horas para que tenga una idea, o cuatro horas que ha durado este cambio, lo hemos reducido para que usted pueda observarlo en el momento preciso en que pasa. Aquí vemos como ella se está volteando, quiere subir hacia arriba a comerse esa cera sedosa que ella expulsó de su cuerpo para atarse la colita, el rabito. Y ahí podemos ver como ella se lo está comiendo, rico, sabroso, y vemos la piel de la colita que todavía está atada, bien atada a ese hilo sedoso que le ayuda a ella a hacer este cambio de cola. El mundo de la naturaleza es fascinante y el mundo de las mariposas es fascinante. Tenemos un mundo infinito para conocer diferentes especies de mariposas en sus diferentes hábitats y diferentes ciclos de vida que tienen cada abuela. Como aquí vemos, ella está comiéndose todo ese hilo de seda y vemos que se lo come muy rico. Ella sigue en ese proceso de comerse toda esa seda que ella tiene allí, aguantando su colita. Ya vemos que ella está liberada totalmente, se está comiendo eso que ella soltó para su alimentación de su proceso de larva. Tiene que alimentarse lo más que pueda para ella poder estar fuerte, para así continuar su ciclo de vida. Cuando usted la ve volando a ella entre las matas de fruta, vamos a decir, entre las matas de lechosa, de papaya, usted a veces la confunde con el hummingbird, con el colibrí, porque es del mismo tamaño del colibrí cuando nace. Y tiene ese mismo sonido y ese movimiento tan inquieto y inquietante que tiene el colibrí. Muchas personas cuando la miramos en la noche, pensamos que es un colibrí alivando de las plantas, porque ella sale a alivar en las noches. Es la abeja, es la abeja nocturna, que nos ayuda mientras nosotros dormimos y las abejas descansan. Ellas son las que están polinizando las frutas. Qué hermoso, ¿verdad? Es el proceso de la naturaleza. Aquí vemos como ella se sigue comiendo y comiendo y comiendo, pero seguimos en la parte en que su colita todavía está atada a ese hilo de seda. Vamos a ver qué pasa después que ella se coma este hilo de seda. Quiero darle las gracias a todos ustedes que se han tomado su tiempo para compartir conmigo otro capítulo más de cómo atraer y criar mariposas en nuestro jardín. Aquí la vamos a dejar comiéndose, alimentándose de ese hilo sedoso hasta el final que ella se lo devore todo y veamos qué actitud va a tomar ella después de alimentarse de este proceso que verdaderamente es increíble. Yo me tomo el tiempo de estudiar especie por especie en su hábitat. Es maravilloso. Es un mundo infinito. Siempre tienes mariposas nuevas que estudiar. Siempre tienes ciclo de vidas muy interesantes. Y verdaderamente mis videos son videos educacionales para que usted pueda identificar las larvas, pueda identificar las plantas hospederas que son muy importantes. Y ahí vemos que ella va llegando a la parte donde está su forrito de su colita, de su rabito, que se va moviendo según ella lo va comiendo, comiendo, comiendo. Si se comerá su colita, no lo sé. Tenemos que ver qué es lo que va a venir ahora. Ella no deja de comer. Su planta hospedera es la Amelia Patenders. Y esos ojitos que usted ve ahí, pues son unos ojitos para impresionar. Hola, bebé. Tenía mucha hambre, mi amor. Después de una noche tan activa, el Amalia Patens parece que todavía tiene hambre. Es increíble como han devorado una planta en una noche y solamente eran dos larvas las que estaban en esa planta de Amelia Patens. Es una planta como de unos cuatro pies y más o menos como dos pies de ancho, para que usted tenga una idea. Dos pies son 24 pulgadas. Gracias que yo tengo muchas plantas hospederas de la Amelia Patens. Tengo un árbol que tiene ocho pies, inmensamente bello, que florece el año entero. No hay un solo día del año en que la Amelia Patens no esté llena de esas exquisitas flores dulces, con ese néctar que vienen las abejas, el hummingbird, diferentes especies de mariposas, como la mariposa julia, el coña, como la mariposa espejito, como la cibre liconia, como las monarcas, como las abejas, como las mariposas reinas. Es increíble la cantidad de vida que le va a dar la Amelia Patens, le va a dar sus semillas hasta los pajaritos. Es increíble como con una sola planta podemos ayudar a la naturaleza de diferentes maneras. Así como ustedes ven, la colita del forrito se cayó y ella ha seguido comiendo y comiendo y comiendo esa seda que ella misma expulsó de su cuerpo. Es hermosa. Vamos a ver que ella va a contar con dos paticas traseras pegadas a sus nalguitas y en el medio de atrás de su cuerpo va a tener cuatro patas de cada lado. Pero muy curiosamente, en la parte de adelante, tiene tres paticas chiquitas a cada lado de su cuerpo. Y miren su trompa, qué trompita más larga para poder llegar y comer. ¡Ay, qué rico! Se lo comió. Se lo ha comido todo. Es un proceso maravilloso donde hemos tenido la oportunidad, la bendición, la dicha de poder ver esto de la naturaleza a través de mi canal de cómo atraer y criar mariposas. He compartido con ustedes mi pasión ayudar a la naturaleza, ayudar a que el ecosistema esté balanceado, es muy importante nuestro ecosistema. Nuestra madre de tierra nos aclama, nos grita a diario que tengamos compasión con ella. Los seres humanos destruimos las vegetaciones, destruimos las plantas, cortamos los árboles. Es increíble. Pues yo aquí los dejo en la compañía de esta hermosa Pluto Snip. Y ahora vemos que ella está en su danzar de la vida como haciendo la digestión de lo que ella se comió mientras que ella se decide a emprender la continuación del ciclo de vida de la Pluto Snip. hasta nuestro próximo capítulo. Si le gustó, suscríbase a este canal, active la campanita. Cada vez que usted activa la campanita y yo saco un video, automáticamente la plataforma de YouTube le va a dejar saber a usted que yo tengo un video nuevo y así usted no se perderá ni un solo capítulo. Nuestra tercera parte de esta mariposa, que es la mariposa Pluto Snip, vamos a tener su metamorfosis y nuestro capítulo va a ser un capítulo maravilloso, se los prometo. Hasta nuestro próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!